de los colombianos en 2013, algo así como que más de la mitad de la población colombiana utilizó el transporte por aire. En la reunión de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, que se cumple en Medellín, se destacó el incremento del turismo nacional e internacional. Desde hace cinco años, el avión se convirtió en el medio de transporte de moda para los colombianos. En ese lapso, se duplicó el número de etiquetes aéreos comercializados, al pasar de 13 a 28 millones. De la mano de ese crecimiento, se desarrolla el turismo en el país. Tenemos cifras consolidadas a abril, venimos creciendo en un 6% de turistas extranjeros llegados a Colombia. También venimos creciendo en un 9% en movimiento nacional e internacional de pasajeros en Colombia. Y una prueba de la cantidad de viajeros en los que se irán a Brasil al Mundial de Fútbol. Y efectivamente, mucha gente va a salir de Colombia para el Mundial. Se estima que son unos 60 mil personas que van a salir durante estos días, más o menos, que van a estar en el mes en Brasil. Y por supuesto, las agencias de viajes también vendieron sus paquetes turísticos con mucha anticipación a las familias que van a estar acompañando la selección. A quien sea ungido por los ciudadanos como el próximo presidente, el sector le pide entregarle la paz al país para incentivar aún más el turismo como motor de desarrollo económico.